Los niños y niñas de la invasión Cerro de Albornoz reciben sus clases en un cambuche que improvisaron algunos docentes y habitantes de la comunidad para que los menores siguieran aprendiendo. Esto lo hicieron porque los niños corrían mucho peligro al tener que cruzar hasta el colegio de Nelson Mandela para poder recibir sus clases. La problemática que existe acá en El Mirador es que no hay aulas condicionadas, hemos presentado un proyecto de Secretaría de Educación, pues estamos esperando respuesta a ese proyecto que enviamos a Secretaría de Educación. La comunidad aprovechó la presencia del equipo del Universal.com.co para exponer sus quejas a la Secretaría de Educación. Además, pidieron un mejor ambiente para los niños y niñas que asisten a esta escuela. Lo que me tiene preocupado acá es la forma como los niños reciben clases, porque este no es un lugar bien digno donde ellos puedan recibir clases. La silla, no tenemos señetería, entonces yo le pido a la Secretaría de Educación y a todos los entes que tengan que ver con esto para que nos colaboren. Los menores también guardan la esperanza de poder aprender en un colegio de material y no hecho con retazos de estivas y partes de plástico para resguardarlos del inclemente sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!